¡Esto es el dilencio de amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Es un niño precioso! ¿Cómo no lo iba a hacer? Lo importante es que nació sano Ya soy abuelo, señora ¡Ay, va a estar tan guapo como el papá! Alex, es verdad que no cabía en sí de la felicidad ¿Es que tener un hijo es una de las más grandes satisfacciones que hay en esta vida? Yo le voy a dar la noticia, Roberto